Nos vamos a esta ciudad de México donde el primer actor, Ignacio López Tarso, que amamos y adoramos, pero a los 97 años de edad ha sido hospitalizado debido a un cuadro de neumonía bacteriana. De inmediato, por supuesto, que se encendieron todas las alarmas y su hijo Juan Ignacio Aranda aseguró que su papá, el actor, está lúcido, que está platicador, que se encuentra bien de ánimo. Incluso el mismo López Tarso desde el hospital difundió un mensaje diciendo que se está recuperando rápidamente y que los espera, ¿todos saben dónde? ¡En el teatro! ¡Ay, qué lindo! Dice, dile a todos, por favor, que nos vemos en el teatro. Este hombre no ha dejado de trabajar a pesar de la pandemia. En cuanto abrieron los teatros, él volvió a hacer su obra de teatro, que es un clásico en México. Y hablamos de esto, ¿no, Mirka? De la fuerza que tienen estos actores como Silvia Pinal, que quieren seguir trabajando. Y yo creo que para honrarlos es muy importante dejarlos que ahí estén. Fíjate que esa es su mayor felicidad. Exacto. Así que que regrese pronto. Es que estar en un escenario, o sea, en el teatro, significa tanto para uno como actor que es increíble. O sea, esto es maravilloso, pero estar en el teatro y sentir el calor del público, eso no tiene comparación, la verdad. O sea, esto es maravilloso, pero estar en el teatro y sentir el calor del público, eso es maravilloso, eso es maravilloso, eso es maravilloso, eso es maravilloso, eso es maravilloso. O sea, esto es maravilloso, eso es maravilloso. O sea, esto es maravilloso. O sea, esto es maravilloso.